¡Suscríbete al canal! Y es la señora Ana María Campoy ¡Adelante, Ana! ¿Cómo le va? Vamos acá, es Ana, querida Un clavo torcido Un clavo, un clavo que me miró Que me miró, se me miró Vos sabés que en los teatros hay muchos clavos en los canales, no te cuento Pero me tiene que mirar Y justo al entrar en esta maravilla de cosa organizada De tan idóneo que me gusta tanto ¡Qué idóneo eres! Lo decís por todo lo que tuviste que esperar No, 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 eso fue un accidente No, son cosas de la... La vida, pero la idoneidad Muchas gracias No es fácil Este clavo lo voy a llevar, después me lo guardo Pero tengo lleno mi casa de... Bueno, siéntate, siéntate Bueno, muy bien De alguna manera... Te he acumulado al declive, pero este... Este declive fuerte Te homenajeo usando el decorado de La Gorda Lo que pasa es que me divierte más charlar con vos como persona Porque a veces con La Gorda tengo que mantener... Me pasó con Nati el otro día, que vino Nati Mistral Y Nati, como es de tu raza Que es una mujer que habla Me puse a hablar yo como disfrazado de la gorda Pero hablando yo Como vos sos charleta también Prefiero hablar de persona a persona Vos sabes este Antonio que acá no nos vamos a tirar flores Porque esto es obvio que puede suceder Sería una obviedad Pero esto nos lo debíamos Era un acto de amor Yo digo casi erótico Porque yo sé que yo te gusto Yo me he calentado mucho con vos ¿Por qué se ríen? Hay una película Hay una película que se llama Siete gritos en el mar Que tú estás Unos pechos parados Estás por debutar en la calle Yo me enteré y medio que me sorprendí Porque un poco la campoya y el teatro Uno la ve, estás dando clases, estás formando gente Pero arriba en el escenario Medio que se te veía poco Me había enojado yo sola, no se enteró nadie Cuando hicimos, claro Yo me había enojado sola con las dulces niñas Fue una obra hermosa que Pepito escribió Pero claro, había muchos factores Los vamos a analizar ahora porque no hay tiempo Pero me dolió mucho el fracaso Un fracaso verdaderamente fuerte Doloroso Imagínate que en un momento dado llena de humo Porque viste ahora si no hay humo no hay teatro Si no hay humo no hay teatro Entonces yo siempre digo Ya he empezado a fumar Si no hay humo no hay teatro Ahora no sabes lo que tengo de humo Bueno No claro, muy caro todo Entonces en un momento dado le dije a mi Pepito del alma Le digo Pepito no me abandones en este naufragio Pues tenemos estos códigos Imagínate el padre de la criatura Y me dijo si justamente estoy en este pasillo porque parto ¿Ves eso largo? Es la platea por abajo Me voy y no vuelvo ¿Cómo que no vuelves? No, 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 no Esto es un problema tuyo ya Yo ya, yo el padre, soy el padre Pero yo he decidido dejarte Con el niño Me dijo Pepito Una crueldad horrorosa Y yo me quedé llena de humo Se debió haber vengado de algo Sí, sí No, se debió haber vengado seguro de algo Yo me quedé llena de humo Vestida de época Y dije esto no puede ser No me lo ha dicho mi mondomito Y subí Y aguanté tres meses de fracaso Pero nada es porque sí Antonio En la vida hay que decir bendito sea Dios No hay mal que por bien no venga No hay que ser colérico La vanidad no sirve para nada El ego hay que alimentarlo en la medida que no te explote Desgraciadamente, perdóname, eso se aprende con el tiempo Sí Uno tendría que aprenderlo mucho antes Sí, pero es imposible A disfrutar de todo, todo, todo Sí, pero es imposible Se aprende después Es imposible eso Se aprende después Pero el tiempo que te queda Sí Lo manejas vos Sí Porque lo alargas Yo por eso me duermo tan tarde Porque no quiero dormirme del placer que estoy viviendo Me duermo cuando ya Muerte civil, como digo yo No puedo pensar más No puedo pensar Entonces, una vez que me despierto Digo, ¡ay, qué alegría! Y digo, ¡ay, otra vez venga rápido! Dibujo el día en un papel blanco que tengo en blanco Y digo, a ver, ¡ay, que llueve! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Todo el pasto está húmedo ¡Ay, brotó tal flor! Me pongo bien Me pongo bien Pero nada me pone más bien que lo que voy a hacer ahora Te digo de verdad, Antonio Porque esto todavía creo Y esto la gente que me conoce Sabe que no es un hecho teatral lo que estoy diciendo Aunque no puedo dejar de ser actriz nunca Pero es de verdad insólito Es el túnel del tiempo Imagínense, rápidamente, Mar del Plata Temporal Nadie en el teatro Nadie en el auditorio Que caben 12.500 personas Cabe todos los festivales de cine Todas las óperas Todas las estrellas Todo el mundo cabe Yo sola Y ahí, nada 90 90 que era como nadie Separados, además Les dije, ¡vengan, júntense! Hagámonos amigos, les dije Van a ver qué bien lo pasamos Lo pasaron muy bien Lo pasaron bien Esto es importante Pero en esa noche En esa noche Que no, obvio lo otro Porque no tiene importancia Una dificultad que hubo Con una orquesta Da igual No tiene importancia Esa noche Estoy en escena Y había conocido La noche anterior A Spadone, a Lorenzo Que está guapísimo Está muy fuerte Muy guapo Yo no soy dudosa Ya puedo Está muy bien Quemado Quemado Yo no soy dudosa No Yo no soy dudosa Muy quemado Muy guapo Y entonces me dice Alejandra Está Spadone en la platea Ya no me cuestiona nada a mí A mí lo que me cuestiona Del cómico Es Del Lola Es caminar todo lo que Pepito me ha puesto Porque no me ha puesto el escenario solo Me ha puesto el pasillo del patio de camarines Más un camarín allá atrás Es 12 kilómetros que tengo que caminar Con una luz espacial que me ha puesto Bueno Creo que está bonito Entonces me dice Está Spadone Y no me motivó nada Dije Dije Qué suerte Digo Como hay temporal No he podido viajar Yo nunca creo Que vinieron Claro Yo nunca creo que vinieron Es más Cuando vienen Yo salgo a cena y digo Bendito sea Dios Digo ¿Por qué se habrán puesto tantos de acuerdo? Porque bueno Que se pongan de acuerdo dos o tres Sí Pero que se pongan de acuerdo 500 Que se pongan de acuerdo de la avenida Es una confabulación Sí, sí, ya Entonces me dicen Está Spadone Yo hago la cosa Incluso hago una broma de él Pensando ahora pobre hombre Se va corriendo Y no me saluda Porque ¿Por qué me va a saludar? Si no me saludaron nunca O sea A mí me saludaron poco ¿Me entiendes? Siempre fui yo a saludarlos Un poco saludada Claro Fui yo a saludarlos Entonces se irá Pero igual vale Vale que ha venido Vale que ha venido No pudo agarrar el avión Pero dijo Voy a ver a la Campoy Entonces cuando subo al camarín Estaba Iris Laine Amorosa Se había sacado el visón Y estaba dispuesta A comerme a besos Y a decirme que yo era genial Y me encantaba Pero estaba Spadone Y a mí me decía yo ¿Qué hace Spadone? Era como ver un marciano Digo ¿Qué haces aquí? Empieza a decirme unas cosas Pero de besos en la boca casi De locura De locura Un enamoramiento Y no sé qué ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Imagínate si me lo llega a decir En otra época Claro Eras dueña del cómic Claro me dice ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? No es broma esto Juro por mis hijos Te tengo que dar Lo mejor que tengo El Lola me embrives Y yo dije No puedo Fíjate que barbaridad Como del túnel del tiempo Es una cosa rarísima En otro momento No puedo Lo volteo al suelo Y le hago de todo No Digo no puedo Y me dice ¿Cómo no puedes? Tan estructurada que soy Y digo no puedo Las obligaciones El deber No puedo porque tengo clases Yo tengo clases Y tengo el canal Como una computadora Era como un robot Y me dice Pero no vas a poder nunca Digo sí Dice no puedes Jueves, viernes, viernes y domingo Le digo no Jueves no porque tengo dos grupos Tengo dos clases Claro vivo de eso Hace siete años Se me ha hecho carne Los quiero Los amo Me han devuelto Me han devuelto la energía La vida Y me dice ¿Y cuándo puedes? Me dice Spadone Y digo viernes Estaba y domingo Y oigo Como un canto de sirenas Oigo Ok Y ahí sí me le tiré encima Claro Lo besé Lo abracé Y le dije no puede ser Ya sé que te vas a desvanecer Ya sé que esto no es verdad No me importa Pues estoy tocando No va a ser Sí, sí Esbas Y ha sido Ha sido, ha sido Está todo ahí Ayer pusimos luces Está todo el cómico Está Lola por ahí dando vueltas Hay algo mágico Y con tanta generosidad Me lo han ofrecido Que de verdad Debo decirlo Y tú entiendes Que lo agradezca Porque esto no es normal Soy No es normal Soy el estupor De todos los empresarios Que están odiando A los Spadone A mí A todos Porque hasta el viernes Taba y domingo No es normal Pero en este momento De crisis A lo mejor es una idea Yo creo que no Que vos te mereces ese lugar Y te mereces que un empresario Te banque el tiempo Bueno está bien No, no Ana Yo creo que hay Vos has hecho un surco Vos y tu familia Y Pepe Han hecho un surco Tan profundo en la profesión Que creo que esto Se te debe La vuelta a la calle corriente De esta manera Yo lo agradezco así Y además me da mucha ilusión Me hace ilusión Mejor dicho Porque fíjate vos Que él me contrata Me hace esto Sin haberme nunca visto en teatro Me vio en Mar del Plata Y por lo visto lo deslumbre Es que hay dos generaciones O tres que no me han visto En el escenario Y esto es diferente Ana, tengo El tiempo es tirano En la televisión Tenemos que cortar Porque si no van a seguir Haciendo ruido por todos lados No, pero no han hecho nada Estaban como en misas No, se les han caído Algunas cosas Se han caído Sí Sos muy exigente Muy exigente Tendría que ser Ana, te agradezco mucho Que estés acá Normalmente ponemos las manos Con la pintura Pero ya no hemos tenido Las pondrás en otra oportunidad Vendría otro día Te iremos a ver al cómico Que es el Lola Membribe Para mucha gente que por ahí Lo conoce como Lola Membribe Y supongo que ahí charlarás Hablarás Recitarás Contarás Ya me vas a ver el lunes El lunes Voy a ir Es la premier para todo el mundo Quédate, quédate Tengo unas flores Como las agarré Unas flores que tenemos Que es como un ramo silvestre Que Hermosas Vos las vas a opacar Con tu belleza interior No te deje hablar No, pero era Era para que vos hables Agradezco mucho tu tributo De verdad Te lo agradezco De mucho corazón Además te respeto mucho Me causás mucha gracia Siempre me causaste mucha gracia Y sos un ejemplo De vitalidad, de permanencia De estar viva De estar parada Sobre dos piernas Y de Y de transmitir alegría Y un poquito tu madre hoy quizás También, sí También Sos la madre de mucha gente Me parece Bien amor Bien amor Nosotros Muy agradecidos De que la señora Haya estado con nosotros Voy a terminar en la cámara 3 Vamos a un corte Y volvemos Inmediatamente Muchísimas gracias Cuando de verdad se quiere